El que es tonto y no tiene educación, es tonto y no tiene educación, siempre. Con lo cual, si es Vinicius negro y Rüdiger es negro, si yo voy a un campo a meterme con la ciencia, me meto con los dos. Pero si al que consigo que le afecte es a Vinicius, voy a ir contra Vinicius. Con lo cual, no hay nadie que salga de su casa diciendo, no, voy a ir a por Vinicius porque sí. No, voy a ir a por Vinicius, Rüdiger, Militao, Camavinga, tal. ¿A quién le afecta? A Vinicius. Ah, pues a por ese. Pues entonces, él es lo que tendrá que trabajar, y no estoy diciendo, insisto otra vez, para que no se malinterprete, que no tenga que denunciar, que una cosa no quite a la otra, denuncia, pero tú trabaja en no darte la vuelta, encalarte, etc., porque al final les estás dando alimentos para que, en vez de ser uno o diez, sean cincuenta. ¿Pero cincuenta qué no era? Porque al final... ¿Qué si es o los cincuenta ganaderos, a campo? ¿Cómo los hay que le diste? Me tiraron la jugula. Fabi, parece mentira. Tomás, 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 la imagen está ahí. Peraliquemoslo. Pero si es que lo primero que estoy diciendo, pero la imagen está ahí, el que está yoleyo, el que está sufriendo es él, ¿eh? ¿Qué es lo que he dicho? Yo no dudo de su sufrimiento. Pero evidentemente al que le va a repercutir en su juego es a él. No a nadie más. Ya está. Que racismo, claro que existe. España no es un país racista. Por supuesto que no. Pero que te vas a encontrar con cualquier subnormal en cualquier sitio. Es que es evidente. Que yo con 14 años, cuando yo no estaba en el Madrid o con 13 años, a mí ponían Balboa, muérete en un campo de fútbol donde no había ni seguridad ni nada. Lo sé, lo sé. ¿Y qué? ¿Me voy a poner a encararme con todo el mundo? Pues no, juego. Le meto cinco goles y me voy para casa. Y ya está. Y es lo que hay. Lo que no puedes hacer es ir encarándote con todo el mundo. Lo tendrás que denunciar. Se denuncia. Vinicius lo ha hecho. Perfecto. Si es que nadie le está diciendo que no. Si es que estamos todos... Yo no creo que ni del Barça, ni del Madrid, ni de la Atlético digan... No, es que no lo tienen. Que se lo denuncie. Y a partir de ahí que la liga, los que tienen que actuar, tomen medidas. Pero él, para su bienestar, y para su beneficio, y para su rendimiento personal, y con eso, el del equipo, tiene que intentar trabajarlo. Porque si no, le va a seguir pasando. Y con las condiciones que tiene como futbolista, es una pena. Es así. Si lo quiere ver, bien. Y si no, también. Porque la gente que está alrededor de él, que es mucha, que viven y comen de él, lo que tienen que hacer es entenderle, es que para llegar a ser el número uno, que tiene condiciones para serlo, como aquí muchas veces se debate si había que traer a Mbappé o no, si puede estar en la lucha con él, en el Balón de Oro, que puede estarlo, porque tiene las condiciones, porque no hay gente que te genere esas repeticiones, a esa intensidad, a esa velocidad, esos regates, ese deporte. No lo hay, solo lo tiene él. Alguna vez tiene que decirle, Vini, para. Vini, por aquí no. Vini, céntrate en jugar, en tu alimentación, en tu recuperación, que lo haces de lujo, pero olvida el resto, porque estás perjudicando a tus compañeros. Estás perjudicando al entrenador que tiene que estar sacando la cara a dos por tres por ti. Dedícate a jugar. Cuando te digan algo, date la vuelta y mete tres goles. Haz como Bellingham, que te lleva muy bien con él. Te están diciendo, sonríe, que les jode más. Ahora, no les des alimento, no les des munición, para que encima sigan haciéndote, y encima después de esto, va a ir a peor. Javi, pero tú sabes que los otros dos es igual. Es un consejo. Perfecto. Hay cosas en las que yo no me las...